Bueno y les traigo el desempaquetado, primeras impresiones también de unos relojes que compré en ebay en febrero creo o algo así y llegaron ahora hace poco así que se demoraron se demoraron mucho pero si llegaron son dos relojes seiko y vamos a ver qué tal están Lo muestro así el paquete porque por ambos lados del paquete tiene información mía y ahí está abierta la bolsa y vamos a sacar aquí están los dos al parecer vienen los dos aquí o será solo uno esperemos que sí estén los dos aquí Bueno han pasado un par de días y finalmente si llegó yo pensé que el vendedor nos iba a mandar los dos juntos lo cual era lo más lógico porque compré los dos al mismo tiempo en el mismo carrito y luego en este mismo vídeo voy a mostrar los dos juntos ya bien bonitos realmente ni siquiera me acuerdo cómo es el modelo de este reloj igualito que el otro como en cartón lo bueno es que viene bastante protegido y ahí está por lo que recordaba igual que este el otro no sé si lo mostraré en el vídeo pero sólo le faltaba un cambio de pilas este me imagino que pasara lo mismo no recuerdo muy bien si es del estilo de los relojes tudor que me suena está bastante asqueroso igual que el otro hay que no voy a hacer lo mismo que el otro el otro lo desarme entero el día lo dejé aparte y lo lavé muy bien porque vienen muy asquerosos estos relojes y es que tienen muchos años y la gente comúnmente no limpia su reloj en calle este imagínense cuánto debe tener 40 años y aún debe estar funcionando más adelante en el vídeo van a ver los dos relojes ya como quedaron pero si quiero desarmarlo y limpiarlo y dejarme las manos porque estaba muy asqueroso ese broche tenía mucho demasiado mugre y bueno aquí están ambos relojes al final me tomó un par de meses terminar este vídeo porque entre que entre que comprar las correas para los relojes y ver cuál era el problema con este reloj que al final el problema solamente era que tenía que cambiar la pila pero me parecía extraño como estaba funcionando ya que no sé si lo dije en el vídeo en la parte anterior de este vídeo pero se mueve muy está como muy pegado en la corona se mueve con mucha dificultad entonces pensé que era algo del movimiento pero al final simplemente era la pila y como se puede ver los dos están funcionando a la perfección los limpie los de sarmenteros y les cambié las correas y ahí están al final los dos me salieron bastante económico menos de no recuerdo cuánto creo que 30 dólares por los dos o algo así y por la estética que tienen están bastante bonitos están peor de lo que de lo que aparecían en las fotos de ebay pero no me importa mucho al final esta correa no me encanta para este reloj tampoco puedo intercambiarse las porque está de 20 y está de 18 pero bueno ahí están los relojes le recomiendo muy bien crearse muy bien en el vendedor en las fotos y lo bueno que tiene ebay es que si el reloj viene malo les pueden devolver el dinero o si no llega también les pueden devolver el dinero en esa parte creo que es incluso mejor que el express porque de repente en el express me pasó una vez entre los cientos de pedidos que he hecho que una vez no me llegó un paquete y al expreso no son al respecto y ahí quedó y una vez en ebay compré un casio que estaba súper barato y me parecía como medio estafa pero lo compré por si acaso y era de esperarse nunca llegó y ebay me devolvió el dinero así que por esa parte ebay está bastante bien y también como siempre como en casi todas las plataformas si el reloj no le gusta o lo quieren cambiar lo pueden devolver al vendedor así se ve este 6 con mi muñeca bastante vintage es bastante pequeñito es muy de los 70 80 se ve bastante genial y así se ve este otro reloj la caja de este es como más de televisión creo que le dicen tv en televisión y es por la forma que tiene de las televisiones antiguas dejen su buen like porque como dije me tomó varios meses terminar este vídeo así que eso chau chau